Futuro Sustentable. Te acompañamos con la mirada puesta en el mañana. Quédate con nosotros y entérate de la información más relevante de la actualidad, el medio ambiente y el deporte. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! Muy buenas tardes, bienvenidos a este Futuro Sustentable. Hoy lunes 16 de mayo. Una ciudad rara hoy en la Ciudad de Buenos Aires porque está nublado, sale el sol, llueve. Tenemos todos los climas hoy. Melga, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Yo creo que es el eclipse. Es el eclipse de luna llena que hubo anoche. Que para los astrónomos es solo eso, pero para los astrólogos es eclipse de luna llena en Escorpio. Dije raro porque yo venía para la radio, hacía frío, estaba nublado, me agarró algún chaparrón. También. Y ahora abro la ventana del estudio de comedios y salió el sol en este mediodía en la Ciudad de Buenos Aires. 14-1 la sensación térmica. Quien te habla, soy Pablo Gabo y te voy a acompañar con toda la actualidad, el medio ambiente y el deporte, como lo hacemos todos los lunes hasta las 15 horas. Acompañados de Sabrina Pond en Energía y Minería, La Melga en Tendencias, Claudia Villanueva, que sigue con una nanita, pero le mandamos un beso grande en Medio Ambiente y por supuesto Patricia Marino en Sustentabilidad. El que hace posible que estemos al aire con toda la operación técnica, el gran Javier Martínez. No se tape Martínez, usted es un fenómeno. Te podés comunicar con nosotros al 4325 2020 y nos podés seguir vía Twitter, arroba fsustentable, arroba ecomedios 1220 y nos podés ver en YouTube, en Ecomedios 1220. Ayer hubo eclipse de luna, la verdad, de luna llena. Yo vi un poco como una especie de arcoiris, una cosa muy rara, pero tampoco tenía tiempo de ponerme a buscarla o a verlo, así que pasé. Pero dicen que viene una semana fría, nublada, con algunos chaparrones para hoy y mañana, aclarando un poquito más el miércoles, pero la temperatura máxima no pasará esta semana de los 16, 17 grados, esperando un fin de semana un poquito más templado y tal vez lleguen las máximas a los 19 grados. Esta semana es una semana muy especial en la República Argentina porque el miércoles se realiza el Censo 2022 y sabremos cuántos habitantes tiene nuestro querido país. También nos va a ayudar muchos datos estadísticos a nivel sociedad, educación... Claro, ahora fíjate que al día siguiente, ya el jueves, vamos a saber supuestamente la cantidad que somos. Después los datos más precisos, el tema de vivienda, de hogar, todos los detalles, va a ir con el correr de los meses, ya es un tema que es más complejo, pero la cantidad la vamos a saber al día siguiente. Pero el número de habitantes exactamente, el día jueves lo vamos a tener casi, diría, exacto. Casi, sí. Casi exacto, porque hay gente que todavía no se ha censado, en el caso mío, electrónicamente, y veremos qué hacemos con el Censo de manera presencial. Por suerte nosotros el miércoles no trabajamos. Y hablando de saber de números, todavía no sabemos qué será de las nuevas tarifas de luz y gas, porque esto va a regir dentro de dos meses. Y también hay que ver cómo se implementa esta suba y también esta quita de subsidios que se implementarían desde junio. Algunas empresas ya hablan de que se podría dilatar. Son los datos que vamos recabando, ¿no? Por supuesto. ¿Ayer usted vio los Martín Fierro? No, no los vi. Qué raro, porque ahí hubo un dato importante, ¿la moda se recicla? Sí, sí, pero lo vi, eso le iba a decir. No los vi en el momento, pero vi después. Y me pareció interesante lo que hizo Pampita. Pampita se presentó en la gala con un vestido muy hermoso, por cierto, y que era el que utilizó el vestido que llevó Norma Leandro cuando fue premiada la película La Historia Oficial, con los Oscars, hace muchos años, lo cual nos indica que Norma Leandro tenía un cuerpito fantástico, porque que hoy se lo pueda poner Pampita. Y ese vestido además tiene una historia, porque fue diseñado y realizado por Elsa Serrano, una diseñadora que murió lamentablemente hace unos años, un accidente, una muerte muy triste. Y Pampita contaba que ella siempre le decía, quería vestir algo de ella, ¿no? No habían sido contemporáneas en cuanto a ella como modelo y el auge, digamos, de Elsa Serrano. Pero bueno, en este momento, como hay un museo de las piezas de Elsa Serrano, las hijas se lo cedieron a Pampita para que lo pudiera lucir ayer. Ayer una ceremonia de Martín Fierras que volvió porque después de la pandemia festejaban los actores poder reunirse, ser homenajeados, premiados, y hubo un homenaje muy especial para la señora Mirta Legram, que el público también señalaba que vuelve al aire este año, que ahora te lo acomodamos, Melga, así no traemos ruido. Te decía que dijo que vuelve al aire porque habló con Manes y que la mejor manera a sus 95 años, ayer lo declaró por primera vez en público, vuelve a la televisión argentina. Homenajes hubo varios y un Masterchef que ganó el Martín Fierro de Oro. Así que bueno, eso a nivel actualidad. Y antes de entrar al deporte, sí te cuento que hay un impactante incendio en la zona de Doxú. Esto es un predio que está ubicado justamente en el sur del Gran Buenos Aires. Lo que dice la información que se originó en un lugar de productos de sanidad animal. Y las llamas alcanzaron a un depósito de aerosoles, uno de colchones y uno de zapatillas. El predio ese está ocupado por varias empresas. Aparentemente no hay heridos graves. Habría una sola persona herida levemente y no habría otro tipo de víctimas. Igual desde la producción estamos tratando de contactarnos con algún especialista para poder entender lo que pasa en la zona y también entender cómo estamos a nivel seguridad e higiene para poder entender de no tener estos tipos de incidentes. Exacto. Como para prevenir porque además vos fíjate que están lógicamente todos juntos. Es un predio donde hay diferentes fábricas, laboratorios, etc. Entonces, ¿cómo se previene eso? Es importante. Exactamente. La prevención. La prevención desde todo lo que es los mecanismos de infraestructura, nifugos, pero también la prevención porque ahora estamos viendo una gran nube de humo sobre el sur de la ciudad de Buenos Aires que viene contaminando nuestra atmósfera. Entonces, veremos si hay contaminación, veremos qué pasa con estos productos químicos. También esa es otra de las grandes discusiones cómo se manipulan estos productos químicos, estos residuos peligrosos que a la hora de entrar en llamas son contaminantes muy altos. Entonces, veremos y lo hablaremos con algún especialista. Esto está ocurriendo en este momento y es impactante las imágenes que nos llegan. Las fuentes municipales dicen que el predio es en la calle Belisario Huello y Ameíno, a unas cuadras de la sede de Independiente y muy próximo al acceso del puente Puerredón. Esa es la información que tenemos ahora y la vamos a ir trabajando y la vamos a ir actualizando. Y yendo al deporte, este fin de semana se jugaron las semifinales de la Liga Profesional. Creo que hubo un merecido ganador y otro que no merecía tanto, pero bueno, en los penales estuvo mejor. Cuando digo quién estuvo mejor fue Boca, porque en los penales estuvo mejor, pero durante el juego la verdad en el segundo tiempo no recuerdo haber visto un tiro al arco del Club de la Ribera. La verdad que no fueron a buscar el partido y me hizo acordar a esa época de Carlos Bianchi donde Boca mantenía el cero en su arco y después lo definían los penales. Y de hecho así llegó a la final. Una final que si vamos a merecimientos Racing hizo un muy buen campeonato. Pero bueno, Boca fue el que se quedó con la victoria por no decir los tres puntos. Y ayer domingo Argentino Junior y Tigre en un lindo partido de fútbol empataron uno a uno. Y también definieron por penales. Definieron por penales y lo más gracioso es que en los penales volvieron a la realidad en el juego. Tigre mereció más durante los 90 minutos faltando tres minutos Argentino se empata uno a uno. Van a penales dicen que suerte pero algunos dicen que el arquero Tigre en el primer penal sabía dónde iba la pelota sabía dónde quedarse parado hay que buscarle la vuelta pero yo creo que es mucho de lotería pero bueno ganó Tigre y se vuelve a reiterar una final antes de que Tigre se vaya a la B ahora Tigre ascendió y juega una final con el club de la Ribera y el sábado tuvimos una a mi criterio una excelente velada de Vox me quedé hasta tarde viendo a Castaño que perdió por knockout en el décimo round pero desde el lado espectáculo porque no soy quien para hablar de Vox no conozco mucho solamente soy un aficionado fue una pelea muy linda fue una pelea que los dos se buscaron y un descuido como dijo Castaño en el décimo round lo deja sin título lo deja sin unificar el título de los super welter pero lo deja con una muy buena imagen así que veremos si habrá revancha ¿algo para agregar Melga? ¿te quedaste mirando? no, no, no me quedé pensando que ese es un chico argentino que él sentía como que le habían robado la primera la primera pelea sí a ver cuando vos vas a pelear con el favorito con el campeón o vas de visitante los especialistas de Vox dicen que tenés que noquear que las tarjetas nunca te van a favorecer de hecho el sábado la pelea era pareja y si tenías un poquito de criterio tal vez Castaño un punto arriba estaba dos puntos arriba pero él sabía que tenía que ir a noquear porque la experiencia lo indicaba que ya le había pasado en la primera pelea y tal vez por ir a buscar fue este descuido porque fue la primera vez que pierde por knockout así que bueno experiencia experiencia y muy buen espectáculo y una buena imagen Javi llévatelo vamos a una pequeña pausa y continuamos en este futuro sustentable Llegó Quantium el nuevo combustible premium de Acción que nace de la autosuperación del desafío de desarrollar una tecnología que limpia el motor al 100% en solo dos tanques optimizando el consumo para que llegues cada vez más lejos para obtener el máximo rendimiento en cada litro nuevo combustible premium Quantium supera los límites encontralo en las estaciones Acción Energy comparado con nuestra formulación anterior de acuerdo a los ensayos ASTM D6201XUD9 IDW10B estándares de la industria el motor se limpiará completamente en dos tanques los resultados pueden variar según el vehículo y el uso Si vas a tirar plásticos, cartones vidrios, metales o papeles llévalos siempre limpios y secos al contenedor verde o punto verde más cercano o entregáselos en mano a un recuperador urbano Para saber más entra a buenosaires.gov.ar barra reciclables Buenos Aires Ciudad En Telecom queremos que todas las personas puedan hacer un uso positivo de la tecnología y descubrir las oportunidades del mundo digital Conocé más sobre nuestros cursos y talleres gratuitos en digitalers.com.ar Telecom nos unen las ganas de avanzar Shell Argentina nos une el compromiso con el desarrollo sustentable de nuestro país ¿Sabías que todos los accidentes por inhalación de monóxido de carbono son evitables? Controla que la llama de tus artefactos sea siempre de color azul Verifica que las rejillas cuenten con salida al exterior y que las ventilaciones no estén tapadas ni sucias y no olvides ventilar los ambientes de tu hogar todos los días Metro Gas Damos calor En Grupo Logístico Andriani celebramos 75 años creciendo para estar cada vez más cerca de las personas 75 años trabajando con pasión y compromiso para contribuir al desarrollo sostenible de nuestras comunidades y generar una diferencia positiva Hoy invertimos más que nunca en el desarrollo de tecnología para evolucionar en la forma de hacer logística y seguir llegando a cada rincón del país Andriani Llevamos lo que te importa Masalín Particulares 115 años de liderazgo distinguidos por la trayectoria guiados por la innovación En Seamse convertimos 6 de cada 10 kilos de basura que vos sacás en materiales reutilizables para cuidar el planeta y que vivas mejor en tu ciudad Ayudanos reduciendo y separando tus residuos Entérate cómo en Facebook barra Seamse Oficial y en Twitter arroba Seamse Oficial Tecnología y Ecología Cerca tuyo ¿Estás por viajar? No importa a dónde vayas Disfrutá desde que llegás al aeropuerto Aeropuertos Argentina 2000 te espera con distintas opciones para darte un gustito Wi-Fi libre y gratuito opciones de estacionamiento y mucho más Aeropuertos Argentina 2000 Minera Andina del Sol Una operación de Barrick y Shandong Gold Adhiere al programa Hacia una minería sustentable Referencia en la gestión optimizada del agua de la energía y los residuos Veolia está comprometida en la lucha contra el cambio climático Veolia innova para desarrollar el acceso a los recursos preservarlos y renovarlos en el agua la energía y los materiales provenientes de los residuos recuperando y valorizando aquellos que han perdido vida útil Veolia desarrolla soluciones a medida para las ciudades y las industrias y contribuye a producir nuevos recursos Para descubrir todas las soluciones clima de Veolia y nuestra oferta de servicios ambientales visite www.veolia.com.ar Futuro Sustentable Web Toda la información online en www.futurosustentable.com.ar 13.21 en la ciudad de Buenos Aires 14.1 la térmica empieza a desaparecer el solcito vuelve las nubes y la posibilidad de chaparrones nuevamente está latente vamos a hablar ahora vamos a cambiar un poquito el foco de la información vamos a hablar un poco de lo que pasó en la actividad minera entendiendo que festejaron el día de la minería y vamos a hablar del balance que hizo la Cámara Argentina de Empresarios Mineros si querés Javi conectame con Sabrina le damos la bienvenida hola Sabri ¿cómo estás? hola Pablo hola Pato buen día ¿cómo están? yo bien te digo a Pato en cualquier momento la sacamos del estudio le agarró un ataque de tos que está terrible bueno eso hay que abrigarse viste cuando uno viene a la radio ponerse la campera cuidarse mira de hecho en este momento me va a abandonar porque le agarró un ataque de tos terrible así que bueno agüita agüita jengibre agüita y jengibre Sabri hablaba antes de presentarte que hace unos días se festejó el día de la minería hubo un fuerte apoyo del gobierno nacional a través del ministerio de desarrollo productivo que está a cargo de Matías Culfas ¿cuáles son tus consideraciones? bueno fue un evento muy lindo muy interesante o sea fue el primer evento minero grande digamos que organizaba la cámara minera post pandemia así que bueno había como una expectativa hay un entusiasmo muy grande para el encuentro y bueno estuvieron ahí presentes el ministro de desarrollo productivo como bien decís de Matías Culfas y bueno con parte de su equipo de gabinete vos estuviste presente y Matías Culfas decía esto ¿no? si estuve presente y bueno con colegas pudimos dialogar un poquito con él así que bueno tenemos el audio son todos temas que estamos en total conocimiento que estamos trabajándonos cotidianamente algunos se han resuelto otros están en vías de resolución otros tenemos diferencias y seguiremos dialogando pero quiero destacar esto bueno en esas retenciones estamos en un escenario donde creemos que la minería tiene que hacer un aporte como lo hacen todas las actividades así que pensamos que estamos en un escenario adecuado y creo que la presión fiscal que hay en Argentina bueno es parecida a la de otros países con algunas diferencias pero insisto creo que estamos en el camino correcto y los problemas que hay los vamos a resolver con el diálogo y el trabajo conjunto usted dijo ministro algo muy puntual que tiene los beneficios de la minería en el país que no es ese 3% como se dice es el 80% lo que queda en el país de cada 100 dólares que una minería invierte 80 quedan en el país se pagan salarios se pagan impuestos desarrollan proveedores así que claramente es mucho más de lo que es sobre todo en localidades tan alejadas de nuestro país en el interior sin duda 5 de las 10 localidades que más crecieron en empleo son localidades mineras así que sin duda hay un desarrollo enorme por hacer y que va a dar mucho a la provincia de la Argentina hay una tarea que tiene que ver con la difusión en cuanto a los beneficios estamos trabajando en eso con un sistema de información abierto una mesa de trabajo así que bueno vamos a avanzar en esa dirección muchas gracias y era la palabra y era la palabra de Matías Kulfas y ahí se escuchaba a nuestra querida Sabrina Pond que le hacías hincapié en el tema de retenciones ¿no Sabri? claro porque yo en el inicio le pregunto por las demandas porque bueno en los discursos de apertura el presidente de la Cámara Minera de Empresarios Mineros Franco Miñaco hizo hincapié en eso en la necesidad de revisar el tema de retenciones revisar también en la cuestión del acceso al mercado de cambios porque bueno hay algunas trabas y algunas dificultades para lo que son los servicios importados que necesita la minería para producir como bueno hay insumos que son de afuera o sea si bien gran parte de los proveedores están en el mercado interno hay una pequeña cantidad digamos de insumos que vienen de afuera y bueno hay unas trabas en relación al tema del mercado cambiario para poder contar con los dólares para comprar esos insumos y bueno eso era lo que decía Kulfas se está trabajando se está hablando la apertura al diálogo es importante y con retenciones bueno fue claro o sea la minería tiene que hacer su aporte dijo o sea no es que está pensando en en eliminarlas o en bajarlas o sea en realidad él sigue firme con esa postura de mantener las retenciones bueno la cámara nunca pierde oportunidad de recordar que bueno es un es un impuesto que va para atrás digamos en cuanto a lo que es la atracción de nuevas no ayuda a que los inversores vean el mercado argentino como uno de los favoritos entonces ahí es donde está la traba donde está digamos aparte sabes que se hizo mucho hincapié en todo en todas las jornadas sobre lo que podría crecer en ingreso de divisas por exportaciones mineras o sea se está pensando que de acá a 10 años las se puede llegar a generar ingreso de divisas por exportación de más de 10 mil millones de dólares por la minería hoy estamos llegando a 3 mil millones o sea estamos hablando de un incremento importante de acuerdo a las inversiones que pueden llegar y el potencial minero así que bueno es interesante que si la minería está puesta en foco por lo que puede generar con las exportaciones que bueno que se atiendan estas cuestiones que tienen que ver con eso con los impuestos a las exportaciones así que bueno ese es un poco el debate que está en agenda y bueno sí es interesante digamos que se plantee es el debate que está en agenda y es el debate que la industria en general necesita también para reactivar este pospandemia exactamente decimos que Culfas le da un fuerte apoyo al sector pero también el sector necesita señales ¿no? claro de hecho remarca ¿no? o sea que un 80% de lo que produce una mina queda en el país ¿no? o sea lo que se invierte en una mina de 100 dólares 80 quedan en el país o sea es importante el desarrollo y el ingreso en ese sentido y también remarcó que este último año las 5 localidades que más crecieron en empleo a nivel nacional son mineras son localidades donde hay minería están en Santa Cruz en San Juan o sea y en el norte también es interesante esto en empleo formal ¿no es cierto? Sabrina empleo formal ¿cómo? en empleo formal tiene un empleo formal y está entre los sueldos más altos también ¿no? abajo de los hidrocarburos pero ahí no más es interesante esto también de marcar y bueno en zonas alejadas de los centros urbanos ¿no? donde quizás a veces es más necesario generar puestos de trabajo Sabri también estuvo Franco Miñaco presidente de CAEM hablamos con él hablaste con él porque el auditorio estaba completo y tuviste la posibilidad de hablar con Franco Miñaco y decía esto ¿podrían excluir a las mineras para que el Estado que tiene que hacer cuartos inversiones en este año? o sea lo mencionaba la Secretaría de Minería leí por una de las declaraciones vertidas que creía que la actividad minera iba a estar excluida o sea no vemos un impacto tanto en los proyectos de inversión que están haciendo nuevas inversiones sino en los proyectos que están en operación que están comercializando su producto que están teniendo rentabilidad como cualquier empresa en el país creemos que este impuesto adicional obviamente cambia la ecuación de la matriz de la carga fiscal y no alienta a que nuevos proyectos se hagan sus evaluaciones de los proyectos a largo plazo con las condiciones actuales y eso puede llegar a cambiar en el corto plazo de perspectiva de que quede afuera la minería tenemos expectativa de que quede afuera por decisión y también creemos que tiene que pasar por un proceso a través del congreso y todo y que bueno vemos que no es un momento para para el país de incrementar los impuestos sobre todo para los sectores productivos tanto mineros como industriales y otro tipo de sectores y que van a llevar al PIDAC y bueno un poco creo que Argentina está en una se encuentra hoy en una posición bastante privilegiada por la coyuntura internacional y también regional ¿no? creo que grandes compañías como el caso del BHP Río Tinto están empezando a invertir y a volver al país que hace muchos años se habían retirado de las inversiones es un buen indicio por las cuestiones que están pasando tanto en Perú como en Chile por los cambios a nivel político y los problemas sociales que están teniendo así que creo que Argentina volvemos a tener otra oportunidad muy grande lo mencionó también el ministro lo mencionamos de la cámara que es el momento si no aprovechamos se puede pasar de nuevo la gran oportunidad hablaba Miñaco de la gran oportunidad que tiene la Argentina y yo cada vez que hablan de oportunidades me acuerdo todas las veces que dejamos de pasar oportunidades porque hay que recordar también que en esta reunión además de funcionarios de gobierno nacional y provinciales estaban los embajadores de Estados Unidos Australia Canadá y Corea queriendo entender por dónde va el juego y esto cuando vos le preguntabas de la PIDAC es la famosa reunión minera que se realiza en Canadá exactamente que está para junio para principios de junio ahí digamos es como se dirimen digamos los próximos destinos de inversión ¿no? de las grandes mineras del mundo así que bueno es importante ¿dejaremos pasar la oportunidad nuevamente? ¿o la aprovecharemos en algún momento? ese es el tema bueno la expectativa está puesta en la región estamos resaltados en relación a nuestros vecinos eso es bueno porque bueno vos fijate ¿no? el cambio el giro político de Chile también el giro político que hubo en Perú y los conflictos sociales que tiene Perú eso está dejando un poco atrás a estos países que siempre fueron grandes pioneros en minería y nos pone un poco adelante a nosotros que tenemos digamos una situación compleja en lo que es la macro pero a nivel social está como más estable incluso hay un gran dato ¿no? Sabri hay un gran dato Miniaco también dijo que en Argentina podría que el país que la Argentina podría entrar al podio del tercer país productor de litio a nivel global Exactamente Exactamente Sí, sí, sí eso estamos estamos ahí digamos o sea es muy importante esto hay muchos proyectos en carpeta hay mucho desarrollo en concreto a fin de año se espera el inicio de producción del tercer proyecto en Jujuy que se llama el de Minera Xar el proyecto Cauchari y bueno esto va a incrementar la producción hasta el momento tenemos solo dos minas de litio pero bueno con una grande ya digamos incrementamos en un 50% la producción actual corregime y para ir terminando y para ir cerrando yo anoté dos frases o dos dichos que escuché por ahí es el sector reclama fuertemente el tema de la revisión de las retenciones ellos quieren tender a una eliminación porque entienden que hay que equipararse con países que compiten a nivel de atracción de inversiones eso por un lado y lo resumen y lo dijo Miñaco aseguró que Argentina tiene que ser más competitiva y se refiere a esto exactamente claro exactamente sí 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 tiene que ver con esto tiene que ver con también hay un tema muy puntual que se relaciona con lo que es la ley de inversiones mineras vigente en donde no está digamos establecido el tema de las retenciones muchos proyectos en un momento habían factibilizado sin tener en cuenta este impuesto después se aplicó o sea esto generó algunas complicaciones y generó un clima digamos de aversión para la inversión ¿no? porque bueno o sea el tema es también la certidumbre tener la certeza de que no va a haber nuevos impuestos hacia adelante eso también en un momento Miñaco habla de lo que es la renta inesperada que todavía se está por ver qué va a pasar pero bueno se habló ya desde Secretaría que la minería estaría excluida de esto o sea es interesante ver cómo se está trabajando en ese sentido porque bueno saben perfectamente que ahuyenta inversión son cosas que cuando uno factibiliza un proyecto minero está pensando en 10 a 20 años de trabajo entonces es como que si en el medio hay cambios de las reglas se complica y a veces termina siendo perjudicial incluso para para el país porque a veces un proyecto minero que tiene una vida útil de 20 años porque genera cierta rentabilidad pasa a tener una vida útil de 15 o de 11 porque bueno tiene que pagar más impuestos simplemente tengo que ir al corte pero cortito será la mesa de minería abierta a la comunidad la famosa MEMAC la herramienta que pueda destrabar y que pueda hacerle entender las potencialidades perdón potencialidades y los riesgos que tiene la industria a la hora de traer proyectos y bueno es la gran apuesta del ministro Kulfas está todo puesto concentrado en ese espacio entonces lo resumo el sector depende hoy de la mesa de minería abierta a la comunidad depende de eso en cuanto a lo que es licencia social y en cuanto a lo que es la percepción que tiene la sociedad de la minería porque eso también es importante es otro de los factores que influye para el negocio está claro que no hay minería si no hay cuidado al ambiente y si no hay licencia social desde ya desde ya es así gracias te mando besos grandes y nos hablamos la semana que viene nos vemos Pablo un beso a todos buena semana y era la querida Sabrina Pond que estuvo con la cobertura del día de la minería y nos traía un pantallazo de la actualidad y de lo que el sector reclama pequeña pausa y seguimos en este futuro sustentable ecomedios.com AM1220 estamos con vos estamos en vos estamos llenos de historias verticales girá tu celular en Catamarca tenés algo distinto para contar girá girá no te pierdas de nada vení a contar una historia distinta querés descubrir algo distinto gira y vení a Catamarca la posada morado ventos tepera en pipa la mejor playa del nordeste de Brasil única por su bahía con delfines 12 exclusivos departamentos y 3 piscinas circulares en medio de un jardín tropical podés venir con cualquiera de las vacunas aplicadas en Argentina www.morada2ventos.com morada2ventos pipa el primer lugar cuando decidas viajar informate en ecomedios.com seguinos en tiktok arroba ecomedios 1220 estás escuchando a Pablo Gago en Futuro Sustentable seguimos en este Futuro Sustentable y mañana es el día internacional del reciclado y cuando uno empieza a mirar lo que pasa en el mundo se pregunta si todavía falta concientizar falta trabajar en materias de residuos en limpieza de los océanos porque hay mucha contaminación de plásticos y de este tema vamos a hablar con Patricia Marino Patito muy buenas tardes ¿cómo estás? hola buenas tardes buenas tardes a la audiencia ¿qué tema es el de la licencia social de la minería? es un tema muy serio es un tema serio es un tema que hay que resolver por eso yo le decía recién a Sabri si la MEMAG esta mesa de minería abierta a la comunidad va a ser una de las herramientas que destrabe que le dé tranquilidad a ciertos sectores cuando digo sectores organizaciones ambientalistas asambleas ciudadanas organizaciones de la sociedad civil para que avancemos con algún proyecto claro como puede ser hacia una minería sustentable y buscarle la vuelta para el desarrollo de industrias que también necesitan muchas comunidades y pueblos de nuestro país pero bueno mañana festejamos el día del reciclado ¿qué pasa con los plásticos? Pato ay Pablo el reciclado es hoy por hoy podemos decir que es un fracaso no no alcanzamos al 25% mundial de reciclado y sobre todo con el tema de los plásticos ¿no? y lo interesante es que la semana pasada se hizo una publicación en el New York Times acerca de estas famosas islas de plástico que están flotando en los océanos esto es debido Pablo que en los océanos hay 5 giros por lo tanto dependiendo del lugar de donde se arroja el residuo siempre se van a ir concentrando y esa concentración va a ir aumentando la masa y va a ir formando una isla te cuento que la más grande isla que se encuentra ahora es una que está ubicada entre Hawái y California que tiene el tamaño de aproximadamente el territorio de México para que tengamos una idea un científico hizo una exploración hacia esa isla y se encontró con que la lo que la composición de esta de esta de esta isla es mayoritariamente plástico pero hay restos de metales cepillos de dientes y hasta neumáticos Pablo es increíble se supone por el tamaño de la isla que ahí hay concentrado aproximadamente 79 mil toneladas de basura y lo que de alguna manera se proyecta como estudio es que el 80% de esa basura que va a parar al mar se genera es de origen terrestre no podemos pensar que son que son los residuos que se generan por la por la navegación y demás es de origen terrestre y esto es bueno la verdad que es gravísimo porque esto se genera por tirar cosas al río cursos de agua en fin que van a parar todos desembocan en el mar tarde o temprano y se van concentrando en estas islas en este momento hay cinco grandes islas esta es la más grande después tenemos en una última recién descubierta que también está en el pacífico que está entre chile y perú esta es la más pequeña después tenemos en el océano índico y en el océano oceano atlántico o sea que prácticamente Pablo vamos a tener islas de basura por todos lados ¿cuál fue el descubrimiento de este de este científico que ya hizo la publicación pero todavía no fue revisada por sus pares pero no creo que se encuentre en ningún tipo de objeciones porque se han tomado muestras y lo que encontraron Pablo fue vida vida en estas islas una vida microscópica a un parecido a un plantón que se llama neustom este neustom no es muy no está muy estudiado porque normalmente es una población que se encuentra aguas profundas y normalmente las expediciones marítimas son muy costosas por lo tanto este tipo de microorganismos no ha sido muy estudiado pero pato te hago una interrupción porque hay una persona que no puede con su genio está de licencia si si son siete yo simplemente ya te lo corrigió ya te lo corrigió Claudia Villanueva vamos a contarle a la audiencia que Claudita tiene licencia está atenta ella siempre colabora la tenemos pachucha yo mencioné las cinco más grandes si son siete en realidad pero de estas siete las dos del pacífico la del atlántico y en el océano índico son las que son más grandes y este hallazgo te hago una pregunta pato para seguir con el tema este hallazgo que implican implicancias tiene con el tema del impacto ambiental por ejemplo bueno acá acá se presenta un gran dilema que es que la vida siempre trata de jugarle de ganarle a la actividad del hombre porque aparentemente lo que están diciendo con esta bueno este descubrimiento que es lo que manifiesta tomaron muestras fuera de la isla y muestras dentro de la isla lo que se detectó a nivel de cantidad en la cuantificación es que la vida esta vida de este neustom que son unos seres microscópicos hermosos multicolores que son carabelas dragones violetas caracoles bueno en fin pero son microscópicos la concentración de estos de estos microorganismos es mucho mayor dentro de la isla que fuera de la isla lo que ellos suponen es que estos microorganismos están como metabolizando de alguna manera la composición de estos residuos y por lo tanto están diciendo momento paremos con retirar el plástico del océano porque podemos poner en peligro la actividad de estos microorganismos esto es muy difícil de bueno de terminar de dar una opinión si realmente es así o no es así lo cierto Pablo es que por ejemplo acá en la Argentina cada segundo se genera una tonelada de basura cada dos segundos esto hace que se pueda replantear el tema del reciclado recordemos que hace hace pocas semanas atrás hicimos una columna respecto de esta de este acuerdo del plástico te acordás Pablo que se juntaron los organismos de las Naciones Unidas y todos coincidieron en hacer como una especie de acuerdo de París pero con el plástico bueno evidentemente el tema del plástico no pasa el reciclado pasa muy poco el porcentaje y la realidad es que el plástico termina en el mar Pablo y esto es así termina en el mar por año estas islas por año estas islas de plástico matan un millón de aves marinas y más de 100.000 mamíferos marinos entonces las limpiamos o no las limpiamos conservamos estos microorganismos para ver si realmente se están devorando estas islas es un dilema que realmente ahora supongo que estará qué interrogante planteas planteas un interrogante porque estábamos tratando de entender de que había que limpiar los plásticos en el mar que había que retirar estas islas y hoy en día empezamos a a ver que no sería tan así o que por lo menos hasta que no estén los estudios científicos hay como un parate por decirlo de alguna manera así que bueno después de la pausa igual vamos a hablar con un biólogo y vamos a tratar también de entender esto así que patito muchísimas gracias por la info y será hasta la semana que viene gracias saludos a todos un beso Pablo beso grande qué interrogante plantea Patricia Marino Melga si es cierto pero viste esto lleva tiempo lleva tiempo lleva papers científicos para ver si estamos en lo cierto y empezar a entender que hay microorganismos que podrían solucionar como quien dice la cosa pero hay que entender algo los plásticos no tienen que llegar al agua no esa es la gran esa es la verdad y gran verdad que nosotros no podemos solucionar exactamente así que bueno pequeña pausa y continuamos en este futuro sustentable ¿sabías que todos los accidentes por inhalación de monóxido de carbono son evitables? controla que la llama de tus artefactos sea siempre de color azul verifica que las rejillas cuenten con salida al exterior y que las ventilaciones no estén tapadas ni sucias y no olvides ventilar los ambientes de tu hogar todos los días MetroGas damos calor llegó Quantum el nuevo combustible premium de acción que nace de la autosuperación del desafío de desarrollar una tecnología que limpia el motor al 100% en solo dos tanques optimizando el consumo para que llegues cada vez más lejos para obtener el máximo rendimiento en cada litro nuevo combustible premium Quantum supera los límites encontralo en las estaciones Acción Energy comparado con nuestra formulación anterior de acuerdo a los ensayos ASTM MD6201XUD9IDW10B estándares de la industria el motor se limpia completamente en dos tanques los resultados pueden variar según el vehículo y el uso Sol Baires creando juntos un futuro sustentable en Grupo Logístico Andriani celebramos 75 años creciendo para estar cada vez más cerca de las personas 75 años trabajando con pasión y compromiso para contribuir al desarrollo sostenible de nuestras comunidades y generar una diferencia positiva hoy invertimos más que nunca en el desarrollo de tecnología para evolucionar en la forma de hacer logística y seguir llegando a cada rincón del país Andriani llevamos lo que te importa si vas a tirar plásticos cartones vidrios metales o papeles llévalos siempre limpios y secos al contenedor verde o punto verde más cercano o entregáselos en mano a un recuperador urbano para saber más entra a buenosaires.gov.ar barra reciclables Buenos Aires Ciudad en Seamse convertimos 6 de cada 10 kilos de basura que vos sacás en materiales reutilizables para cuidar el planeta y que vivas mejor en tu ciudad ayudanos reduciendo y separando tus residuos enterate como en facebook barra Seamse Oficial y en twitter arroba Seamse Oficial tecnología y ecología cerca tuyo ¿estás por viajar? no importa donde vayas disfruta desde que llegas al aeropuerto Aeropuertos Argentina 2000 te espera con distintas opciones para darte un gustito wifi libre y gratuito opciones de estacionamiento y mucho más Aeropuertos Argentina 2000 Futuro Sustentable web toda la información online en www.futurosustentable.com.ar y seguimos en este Futuro Sustentable previo al Día Mundial de Reciclado y ahora vamos a hablar con Gustavo Fernández Proto Mastro biólogo máster en Ingeniería Ambiental y socio gerente del grupo Eco Gestionar Gustavo es amigo de la casa y yo digo que es el inventor del término minería urbana y justamente quiero hablar con él de ese tema porque es uno de los temas que me parece que hay que seguir desarrollando en materia de reciclado exactamente porque es muy moderno porque justamente los minerales o metales que se están utilizando ahora como por ejemplo el litio cobalto etcétera bueno tampoco son renovables Gustavo buenas tardes Pablo Gago y la Melga te saludan ¿cómo estás? ¿qué tal? muy buenas tardes ambos ¿cómo les va? gracias por atendernos vos venís pregonando hace mucho tiempo el tema de minería urbana la producción hace unos días me dice queremos hablar de este tema entendiendo que está incorporándose la economía circular que es el día internacional del reciclado y quería preguntarte ¿cómo viene creciendo esta minería urbana en la República Argentina? mira la verdad que bastante bien o sea hay toda una infraestructura montada de recuperadores urbanos que como pueden recolectar cartón y plásticos también pueden recuperar distintos aparatos eléctricos y electrónicos que todos desechamos algunos porque nos gusta ahora que están en promoción en 12 cuotas un nuevo televisor una nueva licuadora cualquier nuevo electrodoméstico y a veces esos aparatos siguen funcionando pero hemos decidido al final de su ciclo de vida útil o también nos puede haber pasado que se rompieron lo que es importante que esos aparatos electrodomésticos esa computadora ese televisor ese teclado ese jueguito electrónico tienen una composición que es muy interesante poderla recuperar después del consumo estoy hablando de metales tales como el cobre aluminio y otros metales que son mucho más apetecibles por la economía moderna como el caso del oro la plata y el litio que está tan de moda y de ahí surge el término minería urbana esa recuperación de metales que no las vamos a buscar al suelo no vamos a hacer un proceso extractivo como lo hace la industria sino que lo tenemos al alcance de la mano en la recuperación de este tipo de residuos ¿no? correcto y es importante que hay que definir que es complementaria la minería urbana a la minería convencional ya que bueno siempre hay una merma hay una pérdida de ciertos materiales que no se terminan recuperando que es muy complicado costoso su proceso de recupero pero obviamente una tonelada de teléfonos celulares por ejemplo tiene 300 gramos de oro tiene 2 kilos de plata y no podemos seguir haciendo la minería inversa que es enterrar esto en rellenos sanitarios y basurales o sea tenemos que complementar y reducir en cierta medida el impacto convencional de la minería tradicional y buscar tratar de complementar ese cobre ese oro ese aluminio que sale de las entrañas de la tierra y con un proceso costoso llega a nuestro hogar a nuestro televisor a nuestro celular a nuestra heladera o lavarropa complementar esa minería convencional con la minería urbana para lo cual siempre digo que es fundamental tres patas o sea acá tiene que intervenir el consumidor si yo no separo en origen ese celular esa computadora ese electrodoméstico esa lamparita esa pila es muy difícil que pueda captarlo una vez que ya lo pasó a recolectar en el camión pato entonces es fundamental el ciudadano es decir los 45 millones de argentinos que hagan esa separación en origen y que una dos tres veces al año lleven a un punto verde que en el ciudad de Buenos Aires abundan pero también en partidos como Vicente López San Isidro Esteban Echeverría Avellaneda ya hay estos procesos después bueno más allá del ciudadano necesito que haya una infraestructura pública pública privada o privada que reciba en esa cooperativa en ese centro de reciclaje privado público privado en esa empresa especializada en el recupero ese electrodoméstico y después finalmente tiene que estar la pata de la empresa que valoriza que transforma esa heladera ese teledivisor esa computadora primero en un proceso de desguace separación clasificación y después refinando recuperando ese cobre ese aluminio ese oro en plantas que son las mismas que hacen el refinado de la piedra mineral que viene de San Juan o Catamarca o Santa Cruz Gustavo estoy leyendo acá una información que es de España que incluso no es muy moderna porque es del 2015 que dice que el 37% del aluminio y el 40% del acero consumido en Europa con cifras del 2015 no provienen justamente de una mina sino del material reciclado ¿hay algún tipo de estadística o de porcentaje que más o menos se evalúa de lo que se recupera acá en Argentina? Mirá acá en Argentina todavía es muy bajo o sea de unas 160.000 toneladas esto es 8 kilos por habitante por 45 millones de argentinos más o menos te da eso o sea estamos en el 10 10-15% obviamente hay materiales como la chatarra ferrosa de las heladeras de las cocinas que rápidamente es recolectada por los recuperadores urbanos porque dentro de todo está muy desarrollado el mercado de la chatarra es más Argentina es demandante de chatarra de hierro hay otros materiales que son mucho más complejos de recuperar como una plaqueta electrónica o un monitor de tuborrayos catódicos o una pantalla plana ¿por qué? porque ahí hay una sopa de minerales acordémonos de la famosa tabla periódica de Mendeleyev el secundario donde había un montón de elementos donde bueno además del hierro el cobre y aluminio que conocemos todos hay más de 100 elementos y muchos de esos están presentes están presentes en la pantalla materiales como el iridio el galio el germánio que son materiales muy raros que están muy poco en la superficie de la tierra pero bueno tienen ciertas propiedades que los hacen que los hacen muy valiosos para esta economía moderna más allá del litio que hoy está de moda y bueno el oro y la plata que están en los aparatos electrónicos hay una sopa de otros materiales que necesito tecnologías muy complejas para volverlos a hacer un lingote de un material apto comercial para que Sony Samsung o Lenovo los vuelvan a insertar en la materia prima de sus aparatos electrónicos Gustavo para ir cerrando estamos hablando del litio como es el mineral hoy estrella y el que nos posicionaría en el mundo a nivel industria minera pero también la UNESCO alerta que algunos minerales le quedan unos 20 años y la pregunta es ¿qué ocurrirá con el litio si aumenta significativamente la producción de vehículos eléctricos ¿no? Bueno obviamente vivimos en una nave espacial tierra tenemos que tener conciencia de que no es un planeta infinito y los recursos son limitados por eso históricamente los ambientalistas y ecologistas usan ese término de la nave espacial tierra donde nos imaginamos a ese piloto que tiene recursos limitados o sea que no puede generar residuos más allá de los que la nave espacial tierra puede aguantar ni obtener más materiales de los que están dentro de su nave entonces tenemos que ser conscientes de estas cuestiones de la economía circular y de reciclado hablamos recién hoy en Argentina en economía circular de los RAE los residuos de aparatos electrónicos solo estamos en el 10% tenemos que ir a 70 80 90 llegar a la basura cero al 100% reciclado y es fundamental tener conciencia que hay ciertos materiales que cuando los usamos en demasía y no los reciclamos se agotan y eso hace que no solo la batería vale por el litio sino que están las tierras raras como Columbia y Tantalio que el hombre viene de raro porque está con muy poca distribución en la tierra y a medida que se acaban lamentablemente tenemos que depender del 100% reciclado así que hay que hacer una minería sustentable y más minería urbana Gustavo muchísimas gracias por el contacto gracias y que tengan muy buen día de reciclado mañana gracias igualmente y era Gustavo Fernández protomastro biólogo máster en ingeniería ambiental y socio del grupo ecogestionar la minería urbana tiene que seguir creciendo muchísimo potencial tiene muchísimo potencial también tiene pero tiene que acompañar a la otra minería porque los minerales en algún momento se terminan pequeña pausa continuamos en este futuro sustentable desde Buenos Aires transmite LRI 224 AM 1220 Ecomedios Econoticias Toda la información al instante Muchas gracias Oscar Parrilli la deuda la tienen que pagar los que se fugaron y los que evadieron el senador dijo que tiene expectativas de que el proyecto que propone la creación de un fondo para pagar la deuda del Fondo Monetario y con dinero del exterior no declarado y que ya fue aprobado en el senado se imponga y avance en la Cámara de Diputados declaraciones de Varadel Kicillof valor a los docentes en la antítesis de lo que fue el gobierno de Vidal el secretario general de Suteo aseguró que la ex gobernadora de Cambiemos no les abría la puerta de la gobernación y que apenas tuvieron una reunión en cuatro años temperatura 16 grados días fríos el cielo parcialmente nublado Luciana Jordano Econoticias la mejor información pasó por Econoticias Ecomedios punto com tengo algo excelente para recomendarte MGN Salud es una empresa de medicina que te da más servicios más beneficios y la mejor atención anota llama a MGN Salud al 4629 3351 podes asociarte ahora y aprovechar tus aportes llama al 4629 3351 y asociate a MGN Salud MGN Salud llegó para cuidarte superintendencia de servicios de salud www.ssalud.gov.ar 0800-222-72583 RENEMP número 117924 Millones de ladrillos se transforman en viviendas toneladas de hormigón se transforman en mejores rutas miles de cañerías se transforman en agua potable cientos de máquinas se transforman en obras que mejoran nuestros ríos renace la provincia con obras que transforman gobierno de la provincia de Buenos Aires cuando te quieran hacer creer que la única solución para nuestro talento es irse afuera deciles que un profesor marplatense con un crédito del estado construyó el primer pico satélite argentino que hoy está en el espacio no nos van a desanimar este país y su gente pueden lograr lo que se propongan Argentina Presidencia se te durmió la beba así que aprovecha censate hacerlo rapidito rápido que se va a levantar censate censate ya censate yo censate ya censá a todas las personas que viven en tu hogar en censo.gov.ar y el día del censo solo tenés que mostrarle el comprobante a tu censista censo 2022 reconocernos INDEC Argentina Presidencia informate en ecomedios.com seguinos en twitter arroba ecomedios 1220 estás escuchando a Pablo Gago en Futuro Sustentable y seguimos en este Futuro Sustentable 14.05 en la Ciudad de Buenos Aires y una buena noticia parece que la lluvia los chaparrones pasaron salió el sol y aumentó levemente la temperatura 15.1 igual en el estudio sí que aumentó la temperatura porque vino un amigo de la casa Roberto D'Agusti representando Action Energy en la parte de sustentabilidad lo digo bien con el cargo Robert buenas tardes qué tal muy buenas tardes Pablo cómo andás todo bien muy bien sí gerente de responsabilidad social le digo Robert porque es el gerente de responsabilidad social y es amigo de la casa ha trabajado mucho en sustentabilidad argentina nos conocemos hace muchos años y lo quería tener acá en el estudio porque tenemos varias noticias una es que Action Energy modernizó su refinería de campana y además hoy pasa a ser una de las refinerías más modernas de Latinoamérica es así es así Pablo sí como vos decís bueno el año pasado se inauguró la nueva refinería que es la más antigua de Sudamérica pero la más moderna es la más antigua porque tiene muchos años exactamente venía operando de esa manera y hace unos años empezaron a invertir fuertemente para posicionarla hoy en la mejor la más moderna más tecnológica exactamente la refinería data de 1906 así que era la refinería hasta hace unos años de la ESO Action Energy empezó a trabajar hace 10 años aproximadamente y bueno esta refinería vivió una modernización en los últimos 2 barra 3 años que implicó una inversión de 1500 millones de dólares repetime bien el número 1500 millones de dólares en época de pandemia aparte exactamente sí terminó la obra en mitad de la pandemia y bueno esto fue necesario ir poniendo en marcha las distintas plantas que tiene una refinería y lo importante es que bueno se trabajó fuerte se trabajó duro en modernizar a esta refinería para hacerla la más moderna de Sudamérica por justamente el combustible que se produce que es el gasoil ultra bajo en azufre X10 de Action Energy y esto bueno posiciona la refinería a nivel mundial con un requerimiento de los vehículos de los motores que cada vez necesitan combustibles más modernos más refinados entonces se puso esta refinería a punto y bueno estamos trabajando en esto y nosotros nos enfocamos mucho en lo que es el trabajo con la comunidad primero con la comunidad interna pensar que cerca de mil empleados trabajan diariamente en la refinería y este proceso de ampliación requirió que en momentos trabajaran 2.500 personas adicionales se habrá movilizado tu campana tuvimos la semana pasada la posibilidad de visitar gracias por la invitación te decía en la previa que ha sido muy bueno poder recorrer instalaciones nuevamente después del pospandemia pero también entender los aspectos tecnológicos que hoy trae esta modernización porque antes hablábamos de un refinado combustible pero no había el aprovechamiento de ese crudo al 100% hoy la tecnología que han aplicado es la que permite sacarle como quien dice el jugo al 100% del crudo si exactamente como te explicaba bueno explicaban mejor el otro día los técnicos los ingenieros que trabajan en la refinación esta esta obra que se hizo permite posicionar a la refinería y al trabajo y a los combustibles que se producen en los combustibles de primer nivel y esto que vos decís la utilización de todo la cadena de productos y subproductos que muchas veces quedan en el camino hasta llegar a ese combustible para que la gente entienda rápido hay en el proceso de destilación justamente en la destilería los combustibles livianos son los que más fácil se procesan y son los combustibles que llegan a los aviones a las estaciones de servicio pero quedaba ese crudo pesado que antes iba a coque o no o no iba como residuo y hoy la tecnología permite reingresarlos a sistemas para que se vuelvan a procesar y que el combustible digamos que ese residuo sea combustible exactamente si, si lo escuchaste muy bien lo aprendiste bien es así se utiliza y se reutiliza muchas veces aquello que queda en el camino para generar nuevos combustibles a veces más pesados pero bueno lo importante es esto que el trabajo que se realizó y lo que se está produciendo a nivel internacional porque este combustible también se exporta para que la gente entienda la refinería de Campana en el mercado ¿cuánto significa a nivel volumen de producción? a nivel argentina y más o menos un 15 un 17% del mercado local es muchísimo y si capaz suena poco si lo ves en el total pero es muchísimo pensando que es una única refinería una refinería que se produce el combustible en Campana de allí se distribuye localmente en camión pero después la gran mayoría sale en barco hacia San Lorenzo provincia de Santa Fe de allí se distribuye al norte después a Galván Bahía Blanca donde se distribuye al sur de la provincia de Buenos Aires y Patagonia Norte y después a Caleta Olivia y de allí se distribuye todo lo que es Patagonia entonces ese es el trabajo que nosotros hacemos y después tenés las 640 estaciones de servicio distribuidas en las 23 barra 24 provincias tomando a Buenos Aires Roberto para entender un poco ya y entrando en el tema principal después de la pausa vamos a ir al tema estaciones sustentables pero ¿cuántas estaciones de servicio hoy de bandera tiene Acción Energy? Acción Energy tiene 640 estaciones de servicio después tiene puntos de distribución en los aeropuertos como Aeroparque 6 aeropuertos de Córdoba después está Acción Agro que son otros puntos dedicados y donde se vende a mayoristas digamos y bueno esos son los puntos de distribución y de venta de combustible después tenemos todo lo que son las tiendas que es un poco lo que también vamos a hablar seguramente en el programa y en el proyecto de estaciones sustentables que estamos desarrollando dentro de la compañía ¿Todas las estaciones son propias o hay terciarizadas? No, no la mayoría son terciarizadas son de estacioneros que se les llama el 10% son nuestras son las Cors que les llamamos 60 más o menos son propias que están distribuidas en San Capital Gran Buenos Aires Rosario Santa Fe y Córdoba ahí están las propias después las de los terceros que tienen la franquilla que tienen la marca de acción están en todo el país y va creciendo día a día la distribución de las estaciones en todo el territorio nacional ¿Cuando hablamos de todo territorio de todas las provincias? Todas las provincias sí, sí por eso te explicaba la distribución que se hace en barco muchas veces Caleta Olivia bueno de ahí llegas hasta Usoy hasta Tierra del Fuego Después de la pausa vamos a hablar de estaciones sustentables y me vas a contar la transformación que están haciendo estas estaciones de servicio dentro de la comunidad y qué valor también le dan a la comunidad en el día a día así que pequeña pausa y continuamos con Roberto D'Agusti de Accion Energy ¿Sabías que todos los accidentes por inhalación de monóxido de carbono son evitables? Controla que la llama de tus artefactos sea siempre de color azul verifica que las rejillas cuenten con salida al exterior y que las ventilaciones no estén tapadas ni sucias y no olvides ventilar los ambientes de tu hogar todos los días Metro Gas damos calor Llegó Quantum el nuevo combustible premium de Accion que nace de la autosuperación del desafío de desarrollar una tecnología que limpia el motor al 100% en solo dos tanques optimizando el consumo para que llegues cada vez más lejos para obtener el máximo rendimiento en cada litro nuevo combustible premium Quantum supera los límites encontrarlo en las estaciones Accion Energy comparado con nuestra formulación anterior de acuerdo a los ensayos ASTM de 6201 XUD9 IDW10B estándares de la industria el motor se limpia completamente en dos tanques los resultados pueden variar según el vehículo y el uso Sol Baires creando juntos un futuro sustentable Masalín Particulares 115 años de liderazgo distinguidos por la trayectoria guiados por la innovación En Telecom queremos que todas las personas puedan hacer un uso positivo de la tecnología y descubrir las oportunidades del mundo digital Conoce más sobre nuestros cursos y talleres gratuitos en digitalers.com.ar Telecom nos unen las ganas de avanzar En Seamse convertimos 6 de cada 10 kilos de basura que vos sacás en materiales reutilizables para cuidar el planeta y que vivas mejor en tu ciudad Ayudanos reduciendo y separando tus residuos entérate como en facebook barra seamseoficial y en twitter arroba seamseoficial tecnología y ecología cerca tuyo ¿Estás por viajar? No importa donde vayas disfruta desde que llegas al aeropuerto Aeropuertos Argentina 2000 te espera con distintas opciones para darte un gustito wifi libre y gratuito opciones de estacionamiento y mucho más Aeropuertos Argentina 2000 Revista Futuro Sustentable el primer medio gráfico de sustentabilidad en la Argentina Suscribite en www.futurosustentable.com.ar Y seguimos en este Futuro Sustentable y hoy estamos hablando justamente de materia de sustentabilidad de estaciones de servicio y estamos con Roberto D'Agusti de Accion Energy Roberto hablábamos de la actualización que tuvo la refinería de Campana cómo distribuían el combustible cuántas estaciones de servicio tienen pero el otro día vos nos mostrabas un proyecto que creo que es de tu autoría de estaciones sustentables y contale a la audiencia por qué empezaste a pensar que las estaciones tenían que ser sustentables y qué rol tienen dentro de la comunidad Mirá nosotros veníamos observando que la estación de servicio ustedes vieron todo lo que pasa en una estación de servicio de todo entonces los porteños tenemos muchos escándalos pero en el interior del país es como que es un centro de encuentro es el que sabe todo donde nos encontramos en la acción antes del boliche después del boliche un café con una empresa con un amigo bueno o en la ruta la previa exacto entonces nosotros empezamos a ver que la estación de servicio cumple un rol social sobre todo en lo que es las provincias de nuestro país esto en Capital y Gran Buenos Aires no lo ves tanto pero algunas cosas pasan entonces empezamos a trabajar sobre lo que es el rol social que tiene una estación de servicio y por eso empezamos como un proyecto el de estaciones sustentables la idea es generar una gestión de sustentabilidad ir hacia la sustentabilidad no es que una estación sea totalmente sustentable sino que la idea es generar distintas acciones para que nosotros desde Acción Energy como también las empresas los estacioneros que tienen las estaciones puedan generar acciones de sustentabilidad y cuando decís acciones de sustentabilidad ¿a qué se refieren? a temas ambientales a temas de salud bueno hacemos doble clic sobre lo que es sustentabilidad el aspecto económico ambiental y social económico por ejemplo generar góndolas sustentables para poder vender productos regionales que el de Salta o Tucumán pueda vender su artesanía su producto regional que el de Neuquén pueda vender los dulces las artesanías locales la idea es generar esto también espacios que ya los tenemos para alimentos sin gluten sin TAC bueno la idea es esto generar distintos espacios para que pueda generarse lo que es el desarrollo económico local la inserción de personas locales para trabajar generar un movimiento económico local por eso eso es desde el aspecto económico desde el aspecto social bueno tenemos distintas acciones el otro día contábamos el proyecto de estaciones cardioprotegidas que ya tenemos 20 estaciones y se están sumando otras 10 más donde estamos instalando defibriladores esto es en las estaciones propias quiero aclarar y la idea es que ya lo estamos haciendo se instala el defibrilador y se capacita a todo el personal en lo que es el uso de ese defibrilador y en primeros auxilios ya tenemos casos de salvataje de personas hasta que llega la ambulancia o sea en caso de un accidente o de que alguna persona se descompone ¿y hubo respuesta? ¿hubo casos de estos? sí, sí ya tenemos por lo menos en el último tiempo tres casos concretos del uso del defibrilador en una estación de avenida Libertador y Salguero después primeros auxilios a una persona un adulto mayor que se desvaneció en la estación de Garay y la gente de la zona ya sabía que ustedes tenían el equipamiento claro exactamente un vecino por ejemplo sabía y se acordaba que había un defibrilador su papá se descompensó bajó justo había un policía y entre los dos subieron con el defibrilador que estaba en la estación de acción y salvaron a esa persona entonces la idea es generar un primer auxilio hasta que llega la ambulancia esto es importante porque esos minutos salvan vidas después tenemos distintos programas como vos sabés la capacitación que hicimos sobre la trata de personas esto que mientras se está cargando el playero ve que cosas pasan y esto sobre todo en las rutas en el norte de nuestro país que es donde más puede haber casos también hay en las zonas urbanas eso lo quiero aclarar pero la idea es capacitar y ya más de 6.000 empleados colaboradores de la empresa y de otras empresas que tienen la red acción participaron de esta capacitación y ya están inmersos en esta temática ahí te detengo porque este tema de trata de personas lo venimos hablando hace mucho tiempo vos dijiste que lo ibas a poner en práctica y no te sorprendió la cantidad de colaboradores que se comprometieron con el tema me sorprendió a mí y le sorprendió al área de capacitaciones que hace esta plataforma claro esta plataforma exactamente porque el curso es libre o sea cada uno elige de hacerlo hay distintos hay una gama de distintos cursos y este se puso como un curso más optativo y es muy bueno y muy rico los comentarios que dejaban cada uno de los colaboradores después de hacer el curso que también lo hicimos con mandos medios no solo a los chicos que trabajan en las estaciones sino también los mandos medios que manejan el área comercial y ya te digo más de 6.000 chicos jóvenes que trabajan en las estaciones Action Energy ya fueron capacitados en la temática de trata y esto se hizo con una mesa a nivel nacional que trabaja y que hizo esas capacitaciones junto con nosotros y junto con el área de capacitaciones que importante un tema tan delicado como es el de trata de personas y que importante también no solo el compromiso sino lo que vos decías la posibilidad del que está expendiendo combustible o el que está encargado de playa por decirlo de alguna manera que pueda visibilizar que pueda alertar en un caso tan complicado en un vehículo en una combi o en un micro entender que puede haber un caso de trata porque es lo que más frecuentemente pasa no solo en el norte en todo el país ¿no? Sí, sí exactamente nos agradecían justamente eso aparte que le sirve más allá de su trabajo le sirve para poder detectar casos de violencia de género es decir ya el playero toma un rol más protagónico digamos hace un montón de cosas aparte de cargar nafta te limpia los vidrios cobra bueno pasa un montón de cosas detecta un montón de situaciones que ocurren en la vía pública y en las rutas y eso es importante entonces se hace un protocolo que lo hace la mesa justamente que trabaja en la lucha contra la trata de personas de nuestro país se llama el 145 el playero no actúa directamente pero alerta pero alerta y en tal vehículo hay todo un protocolo de una situación extraña rara se van a una persona a una mujer que parece que está o drogada o parece que está privada de su libertad entonces detecta y alerta sobre el vehículo que va por la ruta X de nuestro país y ahí se activa un protocolo que existe ya a nivel nacional y que actúa la autoridad competente entendiendo que las estaciones de servicio son los grandes puntos los grandes puntos de encuentro los grandes puntos de referencia de pueblos de ciudades en materia ambiental ¿qué han hecho para poder manejar temas residuos por ejemplo? mira nosotros empezamos viste que el tema residuos es complejo en el tema de la legislación provincial municipal siempre empezamos con las estaciones propias y con las estaciones de Capital y Gran Buenos Aires el año pasado ya implementamos un programa de recolección de pilas que es un tema donde llevo las pilas que no uso más bueno las estaciones Action que están en la página que también lo hacemos con Alpiba que es una organización que se dedica justamente al tratamiento de las pilas hicimos y distribuimos en distintas estaciones Action unas urnas para poder recolectar esas pilas después hacemos la recolección de las tapitas del Garrahan también que a veces parece menor pero es mucho lo que para el Garrahan el hospital que atiende no solo a Ciudad de Buenos Aires sino a chicos de todo el país una tapita o 100 tapitas bueno pueden ayudar justamente al sostenimiento del hospital ahí unimos lo social y unimos lo ambiental pero también se hizo un trabajo fuerte en todo lo que es aparte del combustible que ya lo hablamos un combustible que produce menor emisiones un X10 que es 10 partes por millón de azufre aparte trabajamos en todo lo que es el cambio y el recambio de las iluminaciones de las estaciones de servicio las luminarias se pasaron a ser LED es decir que todas las estaciones de servicio de ustedes ya empiezan a generar ese compromiso con la eficiencia energética ese compromiso para ser más amigables con el ambiente exactamente aparte de eso de la iluminación tenemos en algunas estaciones termotanques solares con paneles que lo que hacen es calentar el agua que se usa en esa misma estación en otras también tenemos la recolección de agua de lluvia y de los aire acondicionados que se usan y sobre todo en verano mucho más para la limpieza de la estación la limpieza de los baños los vidrios de los autos que van y que paran en la estación de servicio o sea buscamos en cada uno de los ejes y cada una de las acciones que pasan en una estación de servicio a ver de qué manera nosotros podemos colaborar por eso decimos que es un programa orientado hacia la sustentabilidad para que para que nosotros con las estaciones propias y con la de los terceros podamos hacer un programa que sea sustentable y que vaya año a año mejorando justamente vos hablabas de estaciones propias y hablabas de las estaciones de los terceros ¿cómo es el compromiso de los estacioneros de los terceros que trabajan con la marca de ustedes hacia la sustentabilidad o el compromiso de incorporar estas nuevas ideas estas nuevas tecnologías para poder ser más sustentable al momento de entregar un producto en nuestros vehículos ¿no? cuando empezamos este proyecto si vos sabés desde el origen cuando empezamos a pensar en este proyecto hicimos lo primero de todo un estudio de qué hacen otras estaciones de servicio a nivel mundial y después hicimos una encuesta en nuestro país con todas las estaciones acción que quisieran participar también libremente participaron más de 120 estaciones estacioneros a veces porque tienen dos o tres estaciones y nos sorprendió porque te diría que un 29% se acercaba a un 30% hacía acciones de responsabilidad social tenía acciones o de poner paneles solares o de tomar a personas expresidiarios no sé un montón de acciones que capaz nosotros ya las veníamos haciendo y nos venían preguntando ¿qué puedo hacer? bueno nos viene esto de los desfibriladores ya hay provincias o municipios que nos lo están pidiendo para poder instalarlo es decir en ese estudio en esa encuesta que hicimos que sorprendió también a muchos del área propia del área comercial pudimos ver y tenemos detectado dónde se hace cada una de estas acciones y la idea es que lo que estamos desarrollando una guía de estaciones sustentable para que el que quiera pueda tomar desde esa guía las acciones que quiera o que pueda o que pueda generalmente muchas veces que pueda porque queremos muchas cosas pero justamente es esto que puedan llevar a cabo en las distintas provincias y en sus localidades muchas veces en conjunto con el municipio con la provincia y la idea es que este proyecto vaya creciendo Roberto para ir cerrando dos preguntitas la primera corta me parece porque lo hemos vivido hace poco pero quiero que la audiencia también lo sepa es todo el tema de la recarga de vehículos eléctricos dentro de las estaciones acción de energía y cómo cómo está avanzando ese proyecto bueno ese proyecto ya tenemos varias estaciones de servicio donde hay cargadores de vehículos por ejemplo la que va autopista La Plata Buenos Aires desde ambas manos la que tenemos en Salguero y Libertador en Bonplani Córdoba Libertador y General Paz del lado ya de Vicente López fue creciendo y justamente lo que trabajamos nosotros y eso ya también a nivel empresa a nivel Panamerican Energy se está trabajando en lo que es la transición energética y el futuro que se viene en las nuevas tecnologías entonces no solo nos quedamos en las estaciones de servicio en lo que tenemos y en los combustibles fósiles sino también se está mirando y se está trabajando en ese aspecto en mejorar y generar una diversificación de lo que es el negocio a futuro vos hablás justamente de que la compañía y hay que para que la gente entienda porque algunos no deben saber Panamerican Energy es la empresa es la empresa propietaria de la marca Action Energy que se comercializa en las estaciones de servicio y vos hablás de transición energética y la pregunta es ¿cómo la compañía incorpora el término sustentabilidad? ¿cuál es la misión? ¿cuáles son los objetivos que tiene la compañía para entender esta forma de hacer nuevos negocios en el 2022? ¿la sustentabilidad es transversal al negocio? mira yo te voy a hablar de lo que es Action Energy y trabajábamos justamente hace unos días con el área comercial y con un evento que hubo de todos los operadores de los estacioneros que yo te decía que se hizo aquí en Buenos Aires donde vienen todos los estacioneros y donde se dan los lineamientos a nivel comercial de este año y vos ves el video que se proyectó y ves la publicidad que se pone el eje de sustentabilidad empezó a formar parte de esa estrategia de negocio y justamente lo que hacemos es buscar trabajar en conjunto con el área comercial para poder desarrollarlo la tecnología la sustentabilidad todo el aspecto económico y ambiental y social que tiene una estación de servicio y el negocio que es Action Energy tiene que trabajar y hacia allá estamos caminando no solo desde el área de responsabilidad social sino de una manera transversal con las distintas áreas crece esto de la responsabilidad social de la sustentabilidad vos que sos un especialista de años ¿cómo ves que la Argentina va cumpliendo objetivos de desarrollo sostenible? ¿cómo ves los avances no solo de Acción sino a nivel industria? Mirá yo creo que se hacen muchas más cosas de las que a veces se saben yo creo que la pandemia la crisis que vivimos permanentemente en nuestro país que muchas veces saca el foco de este tipo de cosas a veces tenemos que recalcular como decir y decir bueno me tengo que abocar en la pandemia a lo social a dar alimento a los comedores y demás que muchas veces se hace pero muchas veces queda relegado esto que es una estrategia y que es una inversión a futuro que se desarrolla yo creo que hay mucho más de lo que tenemos en cuenta y ahí te quiero destacar algo esto que yo te decía en las encuestas las pymes son motores impresionantes y son motores de la sustentabilidad mucho más de lo que nosotros vemos y pensamos pensar que la pyme tiene problemas mensuales del tema del pago de los sueldos las cargas sociales el día a día lo económico lo más el día a día realizan un montón de acciones de sustentabilidad mucho más de lo que nosotros conocemos bueno vos trabajas mucho en la calle no solo trabajas en acciones trabajas en la fundación river trabajas en otros aspectos también y entendés que el argentino en ese sentido es colaborador es participativo cuando hay necesidades y lo vimos en esta pandemia si exactamente mi trabajo es acciones y el resto es trabajo voluntario aclaro pero es así como vos decías desde la fundación river desde la nazarena en Florencio Varela donde colaboro distintas acciones que uno que lo hago a nivel personal y familiar ves que es y es un poco lo que después del 2001 nuestro país hizo eclosión y vino para quedarse muchas veces dicen bueno por qué las ONG se meten porque muchas veces suple o complementa el trabajo que hace el Estado y las empresas me parece que entre todos tenemos que hacer que este país salga adelante y para mí es educación y trabajo genuino lo que hace que nuestro país salga adelante y me parece que ahí tenemos que ir desde el nivel privado y también desde el estatal Roberto te agradezco primero la invitación el otro día a la planta te agradezco que seas uno de los amigos de la casa sabes lo que te respeto y se te quiere como persona no solo por tu trabajo en Acción Energy como gerente de RCE sino también el trabajo que haces personal y como vos decís ese trabajo silencioso que a veces no se ve pero si te lo quería reconocer acá en público acá en el micrófono porque habla de la persona de bien que sos y lo importante que sos dentro del rol de la compañía para poder poner este tipo de proyectos como el de estaciones sustentables así que gracias por la visita que me ha costado traerte porque a veces no se quiere demostrar a pesar de la lluvia acá estamos gracias Roberto abrazo grande y era Roberto Dabusti gerente de RCE de Acción Energy que nos contaba la modernización de Campana y también todos los proyectos en materia de sustentabilidad que una estación de servicio puede tener y también el rol que tiene una estación de servicio no solo en la ciudad sino en algún pueblo del interior de nuestro país señores pequeña pausa y continuamos en este futuro sustentable vamos la radio somos tu voz vamos con eco siempre la verdad y la mejor información el mejor gimnasio te espera elegir las clases que quieras en Enfis vamos a cuidarte en Enfis venimos a encontrarte cuidar cuidar es la herramienta digital del Ministerio de Salud descargala en tu celular a través de tu App Store o Google Play y carga tus datos la aplicación te permite hacer un autodiagnóstico acceder a tus certificados y consultar el resultado de tu hisopado ahora podés acceder a la información provista por el Ministerio de Salud y ver tu diagnóstico COVID-19 de forma rápida y sencilla Ad Cuidar sigamos cuidándonos Gobierno del Pueblo de Merlo Intendencia Menéndez informate en ecomedios.com seguinos en Facebook ecomedios live y seguimos en este futuro sustentable entendiendo que mañana es el Día Internacional del Reciclado Melga exactamente y entonces hay unos personajes que son fundamentales que son los recuperadores urbanos y o cartoneros como era el nombre que les damos yo me quedé con el dato que dejó Marino preocupado porque es un 25% lo que se recicla a nivel mundial bueno pero digamos que es un proceso que va en aumento y mejorando porque además los recuperadores urbanos no no se quedan solamente con recuperar comercializar porque bueno de eso viven por supuesto de la recuperación de los residuos sino que también hacen otras cosas yo creo que hacen un trabajo que muchas veces no se visibiliza nosotros porque trabajamos en la materia porque entendemos pero el común de la gente me parece que no entiende el trabajo tan importante que hacen estos recuperadores urbanos en el momento en el momento de recoger o comercializar un residuo por eso vamos a hablar con Ramiro Martínez presidente de Conarcop y miembro fundador de Creando Conciencia Ramiro muy buenas tardes Pablo te saluda ¿cómo estás? hola buenas tardes ¿cómo estás Pablo? un gusto Pablo Gago y la Melga perdón ¿cómo estás? el apuro del lunes ¿viste? Ramiro yo recién hablaba con la Melga que es muy importante el trabajo que hacen los recuperadores y a veces no se los visibiliza ¿coincidís conmigo? la verdad que sí coincido con vos con que la visibilización del sector y resalto que en el contexto de pandemia a partir del 20 de marzo del 2020 tuvimos que salir a visibilizarnos justamente porque éramos un sector que estaba seriamente afectado entonces creo que ese debate lo seguimos dando quizás con algún porcentaje de conocimiento superior a lo que era el 2020 pero sí no se visibiliza nuestra labor ambiental se cree que somos en principio una economía de supervivencia pero en realidad somos la primera la primera la primera nave de batalla que da respuesta al cuidado ambiental en cualquier distrito de nuestro país la verdad que el conjunto ese principal hecho que queremos que se nos reconozca es la función pública y ambiental que realizamos día a día y hora a hora con la reinserción de los residuos ¿hay mucho hay mucha recolección de residuos? ¿ha crecido la recolección o la recuperación de residuos por parte justamente de los todos recuperados urbanos? la verdad que sí hemos crecido bastante también habla de que también hay muchos más residuos digo nosotros somos una parte o una intención de la comunidad organizada en dar respuesta a un debate ambiental que puede ser con la herramienta del reciclado pero creo que tenemos que trabajar sobre toda la sobre los hábitos de consumo sobre los hábitos de producción sobre el formato en el cual nos desarrollamos pero creo que hoy en día estamos en una tasa importante de reciclado y además con muchos grupos de recuperadores organizándose en más de 2.400 municipios en donde hay una cooperativa de residuos te diría en cada uno de ellos que gestiona trabaja e incluye con la gestión de residuos en el caso de ustedes ¿cuánta gente compone la cooperativa cuántas familias sostienes la cooperativa? Mirá hoy mi cooperativa de base es creando conciencia y creando conciencia se sostiene a 75 familias vos te ponés a pensar que iniciamos 6 hoy 75 familias se sostienen trabajan y tienen una previsión sobre su futuro con un retiro mensual y con acceso a la salud con acceso a la educación con diferentes beneficios que le podemos dar en forma organizada pero la verdad que también es un desarrollo que no ha llevado más de 15 años y hay muchos es muy incipiente hoy las organizaciones o los pequeños grupos de recolectores recuperadores cartoneros que se organizan y están gestionando su cooperativo su organización de base para gestionar los residuos la verdad que hoy calculamos que a nivel país estamos en casi los 200.000 recuperadores y recuperadoras en diferentes formatos organizativos Ramiro para que la gente entienda porque nosotros estamos todo el día con estos temas ¿cuál sería la ruta de ese residuo recuperado y cómo llega a la comercialización? mira, la ruta en general viene por canales propios de recolección de la organización en general en la mía son de lunes a sábado en donde abordamos desde residuos domiciliarios hasta grandes generadores somos el primer destino sustentable que se habilitó la provincia en el año 2013 el primer destino sustentable cooperativo y en ese tratamiento y acondicionamiento estamos trabajando sobre 35 materiales en diferentes subclases los plásticos y los diferentes materiales de reinserción y dando respuesta a un 85% del material que ingresa en nuestra planta con respecto al 100% teniendo un 15% o a veces menos lo que se llama reciclado negativo o rechazo y aquel material que no tiene una reinserción en la industria nosotros, bueno generamos diferentes productos como puede ser con el tergopolo sutiles escolares con el polipropileno los broches para ropa las perchas bueno todo lo que nos permite hoy el polo productivo de Creando Conciencia ¿Y quién lo comercializa? ¿Cómo lo hacen digamos efectivo para poder mantener o poder llegarle plata a esas 75 familias? Y en principio con la reinserción de materiales y además después con la generación de nuevos productos que también tenemos el mobiliario en madera plástica que hoy abunda en muchas plazas de Tigre en diferentes emprendimientos de municipios en la casa de vecinos también en forma unitaria pero bueno nosotros tenemos las canales de comercialización a través del sistema cooperativo así como también de sistemas supermercadistas tradicionales que en el cual podemos asistir y generarle producción para poder por ejemplo en el caso de las broches y las perchas durante todo el año tener en el circuito comercial Ramiro muchísimas gracias por el contacto y a seguir trabajando porque es una labor que a veces no se ve pero es fundamental en el recupero de estos residuos ¿no? No se ve pero se siente así que bueno aprovecho para desearles un feliz día en el día de mañana que es el día mundial del reciclaje y bueno para todos aquellos que estamos comprometidos y que tiene que ser un compromiso comunitario e integral Yo te voy a comprometer a la gente de prensa de ConarCop si mañana nos manda alguna columna de opinión que siempre sale algo de Ramiro Martínez en Futuro Sustentable Dale Abrazo grande que siga bien Buena semana Buen lunes Hasta luego Y era Ramiro Martínez presidente de ConarCop y miembro fundador de Creando Conciencia que nos contaba esta importancia fíjate 75 familias Sí es muy importante y además en qué convierten digamos todos estos residuos que nosotros sabemos que son recursos en realidad Exactamente Javi Pequeña pausa y continuamos con este Futuro Sustentable Llegó Quantum el nuevo combustible premium de Acción que nace de la autosuperación del desafío de desarrollar una tecnología que limpia el motor al 100% en solo dos tanques optimizando el consumo para que llegues cada vez más lejos para obtener el máximo rendimiento en cada litro nuevo combustible premium Quantum supera los límites Encontralo en las estaciones Acción Energy Comparado con nuestra formulación anterior de acuerdo a los ensayos ASTM Si vas a tirar plásticos cartones vidrios metales o papeles llévalos siempre limpios y secos al contenedor verde o punto verde más cercano o entregáselos en mano a un recuperador urbano Para saber más Entra a buenosaires.gov.ar barra reciclables Buenos Aires Ciudad En Telecom queremos que todas las personas puedan hacer un uso positivo de la tecnología y descubrir las oportunidades del mundo digital Conocer más sobre nuestros cursos y talleres gratuitos en digitalers.com.ar Telecom Nos unen las ganas de avanzar Shell Argentina Nos une el compromiso con el desarrollo sustentable de nuestro país ¿Sabías que todos los accidentes por inhalación de monóxido de carbono son evitables? Controla que la llama de tus artefactos sea siempre de color azul Verifica que las rejillas cuenten con salida al exterior y que las ventilaciones no estén tapadas ni sucias Y no olvides ventilar los ambientes de tu hogar todos los días Metrogas Damos calor En Grupo Logístico Andriani celebramos 75 años creciendo para estar cada vez más cerca de las personas 75 años trabajando con pasión y compromiso para contribuir al desarrollo sostenible de nuestras comunidades y generar una diferencia positiva Hoy invertimos más que nunca en el desarrollo de tecnología para evolucionar en la forma de hacer logística y seguir llegando a cada rincón del país Andriani Llevamos lo que te importa Masalín Particulares una de zapatillas y una de productos químicos pero vamos a hablar con un especialista vamos a hablar con el gerente general de Damianich Damian Sinveni que nos va a contar un poco a nivel prevención que se podría hacer y cuál es la situación Damian muy buenas tardes Pablo Gago te saluda ¿Cómo estás? ¿Qué tal Pablo? Buenas tardes ¿Cómo estás vos? Bien preocupado porque hay una extensa o nube de humo sobre el sur de la ciudad de Buenos Aires proveniente del partido Avellaneda y hablábamos de la prevención ¿Qué se puede hacer en estos casos y cuál es la situación Damian? La situación Pablo es preocupante porque cada vez es más frecuente estos incendios de hecho recuerdo hace no mucho unos años también una fábrica de colchones en Avellaneda con también una columna de humo que se veía desde la capital tené en cuenta que las empresas cada vez manejan productos más peligrosos más cantidad de productos más depósitos y los sistemas de incendios están acondicionados en el mejor de los casos a una ley que tiene prácticamente 40 y pico de años ¿Y cómo hacemos desde la prevención? Porque en este momento la información que nos llega que hay 8 dotaciones de bomberos que trabajan en la fábrica de colchones y en la fábrica de aerosoles y pregunto prevención ¿Por qué? Primero para prevenir el siniestro y segundo el impacto ambiental que trae un accidente de este tipo ¿No? Sí, sí y descontando de primera mano que no haya víctimas y que no haya ninguna víctima entre los bomberos o entre la gente que trabaja y después queda obviamente el daño material y el enorme impacto que tiene que tiene en el medio ambiente la realidad si vos me preguntás de la prevención un tema fundamental es primero el diseño de las instalaciones que hay muchas instalaciones que no están diseñadas correctamente bajo ningún parámetro o ninguna normativa la ley nacional no tiene una gran exigencia y muchos diseños se hacen sin ningún basamiento técnico o con algo muy liviano y si me preguntás a mí el mayor de los problemas después es el tema de mantenimiento donde no hay acá un seguimiento de las instalaciones o una verificación periódica que las instalaciones estén funcionando justamente a eso iba la pregunta Damián vos hablás de la liviandad hablás de la poca exigencia y yo pregunto ¿cómo se mantiene una estructura contra incendios en una industria? ¿hay controles asivos? ¿hay obligación desde la legislación? mira habría una obligación de mantenimiento hay leyes que lo regulan el tema es el poco control que hay y quizás las bajas multas o las bajas penalidades por no realizarlo la realidad que hoy por hoy depende más del buen tino de cada una de las empresas de las ganas que tengan de hacer las cosas bien o de estar protegidos que de la legislación en sí una vez que habilitaste la planta presentaste los planos te lo aprobó la autoridad competente que puede ser bomberos o la municipalidad de ahí en más es como que la planta ya está operando y el sistema de incendio es el que está si lo mantenés o no depende después prácticamente de cada de cada empresa lo correcto es hacer un mantenimiento de acuerdo a alguna norma algún esquema de mantenimiento en el cual hay pruebas sí disculpa no no Damián te decía que justamente después de la pandemia y para ir cerrando ustedes ven que hay más eh liviandad y menos prevención en todo lo que es estructuras contra incendios como lo ven desde Damián y Sond la contratación de este tipo de 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 servicios o o ven con preocupación lo que vos me marcabas la falta de fiscalización y control la falta sigue estando yo realmente Pablo no noto una gran diferencia pre-pandemia post-pandemia yo creo que seguimos más o menos igual eh te hablo de incendios que ocurrieron antes incendios que ocurrieron después eh es realmente preocupante la red de incendios es un tema que que no se le presta la importancia que tiene las grandes empresas hoy en el mejor de los casos para cumplir con una legislación de alguien que le firme por así decir que la red está mantenida van directamente a hacer contrataciones en donde lo lo que más pesa es el factor económico y vos sabés que en lo que es seguridad debería pesar aparte del factor económico el tema técnico que realmente se haga el mantenimiento eh cuando estás en medio de un siniestro ya no tenés tiempo si la bomba no arrancó no arrancó si las mangueras no están no están tenés un montón de cosas que puedan fallar y que ocasiona que un foco que se podría quizás en algunos casos atacar termine siendo un incendio ya declarado con dotaciones de bomberos con un montón de problemas ojalá no estemos hablando de víctimas la información que nos llega que hay unos 30 trabajadores que pudieron ser rescatados y al menos 3 heridos leves Damián muchísimas gracias por el contacto y espero tenerte en los próximos días para que nos cuentes un poco sobre estructuras contra incendio y lo que puede hacer la industria cuando necesites Pablo que podamos ayudar para generar conciencia bienvenido sea abrazo grande buena semana gracias buenas tardes abrazo chau chau y pasamos de un tema de actualidad porque el incendio hoy trae una gran nube de humo a la ciudad de Buenos Aires y es lo que nos lleva a hablar de esta actualidad y de estos incendios que se repiten día a día y justamente para que temas no se repitan día a día y voy a cambiar totalmente el foco de la información hace unos meses se creó el fondo de agua del río de Mendoza justamente para provocar o para combatir el estrés hídrico en una provincia tan importante como es la provincia de Mendoza vamos a hablar con Lía Martínez directora del fondo de agua del río Mendoza Lía muy buenas tardes la Melga y Pablo Gago te saludan ¿cómo estás? buenas tardes ¿cómo están? un placer poder compartir con la audiencia y con ustedes no, gracias a vos por atendernos y hablábamos de la importancia del tema agua en una provincia tan productiva a nivel vitivinícola como es Mendoza y ¿por qué empiezan a crear estos fondos de agua actores públicos privados? ¿cómo es el armado de este fondo de agua y por qué diseñan estos mecanismos no solo financieros sino de gobernanza? bien es importante dar a conocer que en la región latinoamericana existen fondos de agua que originalmente se iniciaron en Colombia desde hace aproximadamente unos 15 años y por la eficacia de la herramienta para poder contribuir a preservar las cuencas digamos hídricas se entendía que era una herramienta muy importante y bueno a partir de todo este trabajo existe una alianza latinoamericana de fondos de agua que tienen la cooperación de organismos internacionales como BID como CEMSA GEF y bueno otras organizaciones que están digamos cumpliendo compromisos asumidos en el marco de lo que tiene que ver con todos los acuerdos sobre ambiente y clima a nivel mundial pero bueno concretamente atendiendo y haciendo foco en lo que tiene que ver con cambio climático y desde organismos internacionales principalmente y con autoridades locales se entendía que era una herramienta que era muy interesante para poder traerla a la Argentina y en especial como ustedes estaban diciendo a Mendoza porque lo cierto es que la provincia si bien tiene un perfil productivo importante como recién estaban comentando también históricamente ha sido un desierto y en un contexto de cambio climático y a su vez también de un aumento digamos de la población y todo lo que tiene que ver con los procesos urbanos concretamente en el río Mendoza para comentarle a la audiencia digamos tiene una principal incidencia aérea metropolitana de Mendoza que tiene más de un millón de habitantes y donde hay digamos asentadas diversas industrias y actividades productivas todas hacen uso de esta cuenca y las evaluaciones hechas por científicos y especialistas también a nivel internacional son bastante preocupantes para lo que tiene que ver con la escasez del recurso hídrico y bueno una serie de problemáticas que se identificaron Lía he leído por ahí que el río Mendoza la cuenca del río Mendoza produce un oasis en lo que es la provincia ¿cómo es que trabajan o cómo es que colaboran estas distintas áreas que son la público privada ¿de qué manera se organizan digamos como para cuidar y sí digamos la palabra es cuidar y preservar el agua que es tan importante? Exacto muy buena pregunta la verdad es que bueno yo he asumido como directora ejecutiva hace poco tiempo pero lo cierto es que las organizaciones que integran esta iniciativa en el ámbito de la cuenca del río Mendoza son del departamento general de irrigación la secretaría de ambiente y ordenamiento territorial del gobierno de la provincia una empresa provincial que es de agua y saneamiento de Mendoza y hay dos actores privados que es cervecería y mantería Quilmes y aguas Danone a su vez también hay otras colaboraciones de empresa Coca-Cola que son todas estas empresas colaboran en otros fondos de agua porque son empresas multinacionales entonces ya tenían conocimiento digamos del instrumento y concretamente lo que se ha hecho dentro de estas instituciones con las otras internacionales que yo les comentaba es que se ha primero realizado lo que se llaman estudios de factibilidad técnica digamos para tener todas las antecedentes desde el punto de vista científico sobre la problemática y sobre el estado de situación de la cuenca y sobre eso se han hecho una serie de trabajos que todos podríamos decir que confluyen en un plan estratégico que está digamos en proceso de ya terminarse y básicamente lo que ese plan estratégico permite es que las acciones colectivas de estos actores que estábamos comentando y nuevos que puedan sumarse estén orientadas primero por lo que la ciencia dice que es prioritario resolver lo que se haya identificado como problemática en la cuenca y la forma de actuación que han tenido en lo concreto son proyectos demostrativos se llaman que son proyectos que lo que se busca es algo similar a lo que se hace con gestiones ágiles que esto por un poco lo manejan un poquito más las empresas de tecnología y las nuevas empresas jóvenes digamos en donde lo que se busca es tener una acción rápida y por ejemplo estos proyectos han durado un año ahora tenemos un proyecto uno de los más famosos digamos que tiene este fondo se llama Suma Nativa en donde básicamente ese proyecto lo que se formuló lo lleva adelante un equipo de trabajo de científicos y científicas del CONICER y otros miembros que lo que básicamente se hace ahí es se estuvo y se va a seguir haciendo una restauración de flora nativa claro de la biodiversidad ¿no? es así porque claro porque había habido claro había habido un incendio en una zona que es de la del dique Potrerillos en el ámbito de esta cuenca del río Mendoza que estábamos comentando y hay que tener en cuenta que ese tipo de problemáticas lo que genera es un impacto mucho más amplio que solamente el incendio ¿no? porque la flora nativa cumple un rol fundamental con el suelo y el suelo digamos tiene que ser tiene que tener ciertas características a lo cual va a ayudar a la diversidad para que el agua cumpla ciertos ciclos o que por ejemplo no tengamos ciertas evaporaciones o bueno toda una serie de problemáticas que se identifican a partir de no tener la flora nativa así que básicamente este proyecto lo que hizo fue en su primer momento remediar toda esa parte que había tenido de incendio articular con algunos actores más privados de este ámbito territorial que les comentaba que es la zona de Potrerillos y este segundo año lo que se va a buscar es expandir porque se armó un vivero que es un vivero que está involucrada la comunidad de la zona porque lo que hay que tener en cuenta es que el gran desafío de este fondo es no solamente captar colaboraciones de actores públicos y privados más allá de estos que acabo de nombrar sino a su vez también involucrar activamente a la población para comprender primero la situación en la que estamos cosa que se puedan modificar ciertos hábitos de consumo pero a su vez la oportunidad que tenemos las personas digamos que vivimos en la zona de esta cuenca como para poder colaborar en resolver ciertos problemas que existen porque acá la verdad es que que importante es que la comunidad se involucre porque bueno es justamente el motor que lleva a que se produzca esta preservación del agua donde cada gota cuenta ¿no es cierto? Exacto y porque también hay que comprender que no solamente digamos ahorro cerrando la cañita de mi casa sino involucrándome un poquito más de que pasa con si hay contaminación de los acuíferos si entiendo el rol que tienen lo que estamos aplicando recién de la biodiversidad para la preservación del recurso hídrico después hay algunas otras problemáticas un poquito más estructurales que tienen que ver con ciertas prácticas que existen para riego por ejemplo las inversiones que hacen falta para tener sistemas de riego más eficientes y a su vez también otras inversiones mucho más grandes que van a hacer falta para arreglar todos aquellos problemas que tengan que ver con la red digamos de distribución del agua potable que también tiene algunas problemáticas claro entonces Lía bueno esto significa que seguramente nos vamos a volver a conectar porque este es un proceso es un trabajo largo y seguramente ustedes van a tener novedades en poco tiempo así que probablemente vamos a volver a conversar bueno Lía entonces directora del fondo de agua del río Mendoza de la provincia de Mendoza por supuesto estuvo con nosotros y bueno te agradecemos mucho muchísimas gracias a ustedes y obviamente que será un placer y les agradecemos un montón por compartir porque así es la forma de que la población también tome en contacto con este tipo de iniciativas que se involucre y bueno la intención es que generemos proyectos que tengan instancias participativas en donde la participación no sea más allá de recibir información sino también involucrarse y compartir que en definitiva colaborando es como también vamos a contar todos con seguridad y gracias Lía buena semana hasta luego muchísimas gracias a ustedes y era Lía Martínez directora del fondo de agua del río Mendoza si usted escucha un ruidito de fondo es porque ya nos estamos yendo pero llegó mi amigo Adrián Filinich hola Adri ¿cómo andás? ¿qué tal Pablo? bien, muy bien muy contento la verdad que cambió un poco el día ¿te mojaste o no? no, no me mojé qué suerte que tienen algunos yo me mojé vine en moto me mojé me agarró el chaparrón me agarró el accidente del libertador todas bien, no dejaste ninguna afuera no, y usted ¿qué va a dejar hoy para la audiencia de comedios a la tarde? bien, vamos a hablar no dejar afuera nada es verdad no dejar afuera nada ¿cómo gestionar los enojos? también vamos a hablar con una capacitadora ¿cómo gestionar los enojos? una entrevista de un psicólogo acá en el piso Alexis va a estar acá con nosotros y también vamos a tener una entrevista que tiene que ver con el CEIBO ¿usted se acuerda? el CEIBO la... bueno, vamos a ver si puede Evangelina puede hablar con nosotros por teléfono nosotros hoy estuvimos hablando mucho del reciclado porque mañana es el Día Internacional del Reciclado por eso algo de eso queremos hacer también muy bien me gusta me gusta me gusta el programa me gusta ya quedarme desde acá mirá que bien que salgo además estamos lindos usted está siempre coqueto el peinado yo se lo envidio pero bueno no, bueno a vos te parece no, pero algo te tengo que es ideal Adri esto es por el gorro además que me queda todo aplastado mejor de fútbol ni hablar, ¿no? no, no, no estoy hablando de Djojovic mucho de Alcaraz viste que bien como está creciendo el español como le gusta el tenis ahora usted dejó el fútbol de lado, ¿no? y River nos dejó será que los chicos de la banda no, nada, nada pero tiene dio el batacazo dio el batacazo ahora está en la final con Boca bueno, y los hinchas de Boca también dice, che, no pateamos a largo estamos en la final ¿viste que vergüenza? por favor ¿la verdad? entre el partido que parece que hubo camisetas y plata ¿no? y algo más camisetas y algo más como matrimonio es algo más bueno qué vergüenza eso el gol con la mano ganás robando pero ganar pagando no es lindo bueno, la verdad que esto habla de lo que hoy se encuentra en el mundo la sociedad y que no hay transparencia no, no, para nada no es solar un día de compliance los dos qué lindo me gusta bueno, un poco el editorial de hoy tiene que ver con eso también y con ah, ¿sabes con qué voy a empezar? con los Martí Fierro voy a empezar ¿por qué no hubo una acompañante femenina de Marley? sí no hubo una tanto de igualdad ¿por qué no damos un mensaje como, bueno ponemos a una locutora grandes tenemos para hacerlo una cuestión de simetría también te digo la verdad de una fiesta modesta sí, una fiesta modesta siguen estando los mismos personajes Mirta, Susana las quiero mucho ¿no? pero y el recambio y las generaciones que vienen sí, el post-pandemia creo que dejó una fiesta media alicaída por decirlo media alicaída bueno el premio a Telenueve el noticiero la verdad que lo compartimos mucha gente en común muchos amigos Fabián Bepo y otros locutores Pablito Fernández Pablito Fernández amigo mío cuente tenis conmigo la verdad que un premio reconocido pero me quedo con algunas cosas de la entrega de Martín Fierro de ayer también de todo hablamos de fútbol de ecología de Martín Fierro no le robo más tiempo no por favor me despido nos reencontramos el lunes que viene a las 13 si Dios quiere por Ecomedios y se quedan con el gran Adrián Filirich chau Desde Buenos Aires Transmite LRI 224 AM 1220 Ecomedios